...definitivamente siempre vive de buenas. Ay sí, gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Sí, hay que reírse, ¿no? Claro. De todo, aunque de lo feo, de lo bonito, hay que reírse. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál ha sido la fórmula para que realmente haya vivido, bueno, toda la trayectoria y dedicándose a ese reír a la gente? Bueno, en principio no fue así tan bonito, en principio fue como por necesidad, porque me estaba muriendo de hambre y después, este, pues ya, me seguí. ¿Te debí para realmente? Sí, ni hablar, ni hablar. Oiga, don Polo Polo, la verdad es que, bueno, yo lo he admirado y generación tras generación seguimos viendo, yo, yo me, de verdad, me delata a mí y a mi hermana, nos pasamos en YouTube viendo sus chistes, me fascina. Pues yo se lo agradezco mucho porque gracias a eso estamos donde estamos. El hacer reír a las personas, de verdad, realmente es un, es algo de lo más difícil, ¿no? Y cantar, bueno, cualquiera canta, actúa, pero el hacer reír a la gente durante tanto tiempo y de la manera que usted lo hace, de verdad, es algo muy admirable. Bueno, eso sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 sí. Sí, tiene toda la razón, la verdad, es una gente muy inteligente, ¿verdad? Sí, claro. Usted no me ha dicho nada bonito, nada. Pues yo, bueno, que lo admiro mucho. Bueno, bueno, si no me lo quiere decir, hágamelo. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, si no me quiere decir nada bonito, pues hágamelo algo bonito y ya. ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues también gente escucha! En Puebla me puede hacer un, un, un dulce de esos que venden aquí, ¿no? Los borrachitos. Los borrachitos. ¡No! ¿En qué estamos pensando? No, 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 nada, bueno, el tradicional camote, ¿qué le puedo decir? Ah, caray. A ver, hasta le fascina el camote. No, fíjese que no. No. No me gusta. ¿El chile en nogada? Ese sí. Ese sí. Ese sí me gusta. No, hombre, varios, varios. Perfecto. Y dile el molito. El molito también. También. Y de todo, perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me orgullo, ¿sabes? No, no, yo no dije nada. Eso es algo que... Eso, no, para nada. No, ahora no hubo nada, de veras. No hubo nada. Se lo diría. Perfecto. En dos meses, cuarenta años. En dos meses, cuarenta años de vivir de esto. ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido? Este, mis hijos. Sí. Sí. Y ahora mis nietos, híjole, parece que los hice yo, salieron tan bonitos. A ver, ya tengo tres nietos. ¿Tres nietos? Tres nietos, sí. Yo, yo, Polo, Polo, o sea, ese señor que te impacta en el escenario cargando un bebé. No, no sabe, soy, no, apasionado. No, es que aparte imagínate, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo en el escenario, a que nos haga reír, que nos alboree, a lo mejor con malas palabras, pero por otro lado, este, pues también está la faceta familiar, ¿no? Pues sí, ni hablar, no tiene remedio. ¿Ah, sí? ¿Y qué nos puede decir de eso? Pues nada, que le salieron muy bonitos los chamacos, de verdad. Sí. Pues ya trae uno lo bonito adentro, ¿no? Bueno, me queda claro, la gente, pero... Oye, Polo, Polo, una experiencia mala que le haya pasado en el escenario, así que, híjole, ahora sí, Polo, Polo se quedó frío o que alguien le haya contestado y que se haya quedado sin palabras. Fue una mala que al final resultó buena fue en... va a sonar muy sangrón, pero es la verdad. En Madrid, en Madrid rentamos un lugar para ver qué pasaba con mi show en España. Ajá. Que no pasó nada porque los españoles... dicen que compartimos la misma lengua, no es cierto. No. No tiene nada que ver los españoles con México, no tiene nada que ver. Bueno, hice dos experiencias ahí, pero una, en este lugar que rentamos, que se llama Cleofas, que es un lugar para comediantes, de pronto, así hay un chiste donde un señor iba, supuestamente, llevando a pasear a un perrito, que es siempre es al revés, más bien el perrito lleva a pasear al señor. Y a lo largo de teniendo al pobre perro y de repente, boom, me caigo, me caigo en el escenario, así. Me acuerdo que fue con el codo izquierdo que llegué a tocar piso en el escenario. Ajá. Yo no sé en cuántos segundos ya estaba yo de pie otra vez. Entraba otra vez. Así de pam, pam. Y entonces, cuando acabo de eso, oye, un expediente, oye, joder, hombre, que éste tiene, cuando haces como que te caes, le dije, no, güey, lo hice como que me caí, me caí. Y el dolor ni lo siento, porque apesa un dolor, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, yo, justamente, porque me están diciendo, ¡ay, qué cosa! Yo no estaba entendiendo, yo no estaba entendiendo, ay, qué bonito. Ya la abuela, no, bueno. Un dolor, un dolor, un dolor. Hoy los poblanos, ya la abuela es roja. Perdón, 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 perdón. Bueno, pues hoy los poblanos somos muy afortunados. Bueno, eso sí. De tenerlo en la ciudad de Puebla. En uno de los teatros más bonitos que tenemos, bueno, aquí en la, en nuestra Angelópolis. Sí. ¿Por qué no se pueden perder los poblanos el día de hoy? Porque se van a divertir, se van a divertir muchísimo. El show está de verdad muy divertido. Yo me divierto Y entonces ya cuando yo me divierto Es que la gente se va a divertir tres veces Eso es lo más bonito Cuando uno se empieza haciendo su chamba Y díganle que a veces somos afortunados Porque haces lo que te apasiona Lo que te gusta Y aparte te deja, man Oye, polo polo que venga Y que no cuente un chiste Es como si no Se haga de cuenta que no viene Y se vayan a ver hoy al teatro Una probadita Una probadita Y se va a dar el herrera Ya si lo llevamos Venía un chavo Que vive aquí en Puebla, por cierto Y tiene un Ferrari El papá le conviene un Ferrari Que es una estupidez Una ciudad donde andas a 60 kilómetros ¿Para qué quieres un Ferrari? Con un bochito te sobra poder No te sobra Pero ahí Y se tiene que enfrenar Y de pronto ve Un cartel que dice Se solicitan personas Para ayudar a señoras A que les hagan el papá de Nicolás No, el papá Nicolás Entonces dijo Bueno, pues voy a ver, ¿no? En lo que estoy estudiando Se bajó del coche De la cosota esa No llega y dice Oye, estoy interesado ¿De qué se trata? Dijo, bueno, mire Usted recibe a las personas A las señoras especialmente Porque son las únicas Que le pueden hacer ese análisis ¿No? La coloca en una camilla Le separa a usted Sus extremidades inferiores Entonces empieza a hacer Un masaje circular Muy Para que ella vaya contándole Todas sus experiencias Y muy bonito De veras Muy bonito Porque la señora Se relaja mucho Y muy bien Muy bien Muy bien Y entonces Así es Así termina Porque la señora Le cuenta todas sus experiencias Y dijo Ay, qué bien Qué bien Dijo Oiga, ¿y cuánto es el suelo? Dijo Son 45 mil pesos mensuales Dijo No, bueno Pues yo ya ¿De aquí soy? Ya, ya, ya Ahí póngame, póngame Pues dijo Nada más que tiene que ir a Tlisco ¿A qué? Dijo No, pues tiene que ir a Tlisco ¿Pero a qué voy a Tlisco? Pues Bueno, si se trata de que la chamba Se en Tlisco Pues agarro un Ferrari Y en 12 minutos Estoy en Tlisco de ida y vuelta O sea, no más problema Dijo No, no Tiene que ir a Tlisco hoy Nada más ¿Por qué? Dijo Porque hasta allá llega la cola De los güeyes que quieren la chamba Sí, sí, se le dijo Yo ya le voy Ya estoy No Dijo ya Estamos aquí Y yo haciendo la cola ¿No? Para la chamba Ay, señor Polo De verdad Es para mí un placer Recibirla acá Yo me imagino Yo quiero invitar a todos los poblanos Que realmente vayan a verlo Vale la pena Bueno, está además Que yo recomiendo este show De verdad Tenerlo Es un gran privilegio No, al contrario Es un honor Visitarlas Y saludarlas Y saludarlas Y saludarlas Empezó yo No empecé O sea Yo dije Ah, se vale Pues se vale Bueno Y acá son las funciones Ahora que usted llegue No, no Si me voy a hacer así Bueno Cuando quiera Como quiera En su casa ¿Sí? En el baño Dónde sea Cuando quiera En algún show Bueno Eso fue bien Usted no se sienta mejor Oye, qué calientitas Qué bueno Yo pensé que en Puebla Eran medias frías Pero no, calientitas Muy bien No No, no, no Estamos acogiendo bien A nuestros invitados Ah, qué bueno Acoger, qué bueno Que hay una A ¿Verdad? ¿Y no? Sí O lo ponen abuelo Ya que hay las trampolines Ahora Muchísimas gracias No, gracias a ustedes De verdad Es un placer Y espero que el año Mientras que vengamos Otra vez Estén ustedes Otra vez Porque si no ¿A quién? A quién Claro Sí Pero bueno Ahora sí Ya díganos Toda la gente Que nos está viendo Quiere saber Dónde y a qué hora Ah, no sé No, no 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 Estamos en el teatro En el cinco, Manuel Estamos en el teatro De La Paz Dos funciones Una a las siete y media Y otra a las diez de la noche De verdad No se la vayan a perder Serían ustedes muy Muy desafortunados En perdérselo En perdérselo No, pues claro Que ahí vamos a estar Muy al pendiente Primera fila La Buena y yo Vamos a estar Ahí atacándonos De la risa Y pasando un momento Muy, muy agradable Con usted Pero sí, por favor En la primera fila ¿No? Para ver cosas bonitas Claro que sí ¿No dijo usted Cuando llegué? Claro Ahí está Sí, por supuesto La del paparazzo Amiga La del paparazzo Ya andaba aquí Echándole foto A todos los camarógrafos Sí, sí, sí Pero bueno pues Muchísimas gracias Don Polo Polo Y bueno No se pueden perder De verdad Hoy ir a ver Al señor Polo Polo De verdad No se lo pueden perder De verdad De verdad De verdad Si no estuviera tan bueno Le decía No Si quieren mañana Y si no vaya No, pero Tienen que ir De verdad no se lo pueden perder Sí Perfecto Pues gracias por venir ¿Promete regresar? Sí, fácil Y aquí Bueno Firmado desde ahorita Bueno Ya lo dijo Pues muchas gracias El búho A ver ¿Qué onda? A ver el búho Que está cornudo Dicen Es un búho cornudo Es un búho cornudo Híjole Tengo que platicar con él Muchísimas gracias Nosotros estamos aquí En tu programa Vive de buenas Vamos a un corte comercial Y regresamos Gracias Regresamos